La palabra curseado deriva de la palabra La palabra inglesa cursead que en español significa maldito, en el internet más actual se suele utilizar la palabra curseado como sinónimo de bizarro o maldito en el sentido incómodo, es como decir cringe, se utiliza para expresar algo sumamente raro o hasta inquietante como los cursead memes, los cuales son imágenes sumamente extrañas que solo sirven para generar algo de inquietud o risa en las personas que comparten este contenido. Paralelamente en internet existen personas que por distintos infortunios terminan causando pena ajena, burlas y hasta odio, por su forma de pensar, de actuar o por sus propias acciones en general, en la mayoría de los casos siendo de forma involuntaria, en el internet actual existen personas curseadas, que generan risa, intriga y hasta cierto morbo en la audiencia, es por esto que hoy les traigo, el iceberg de las personas más curseadas de internet. Aclaro que este iceberg está elaborado por mi, en la descripción les dejo el link de una publicación de twitter, con la imagen original por si quieren usar mi iceberg o basarse del mío para crear el suyo, también que las personas o más bien los puntos, fueron puestos por mi, debido a que los considero las personas más curseadas que internet ha tenido en su historia, por lo que hay tanto lolcos como personas, que son desagradables en sí y bien sin nada más comenzamos. Nivel 1 Tefredo 1000 Tefredo 1000 es uno de los usuarios que en su tiempo pocos comprendían, debido a que por aquel lejano 2013 los usuarios en internet no sabían distinguir entre un personaje y un payaso, este usuario se hizo popular debido a un video cutre donde cantaba un rap de Minecraft, el video se hizo sumamente viral, que incluso el rincón de Giorgio reaccionó a este video en su momento, dándole fama tanto a Giorgio como a Tefredo 1000, por varios años este video quedó como un video chistoso más de internet, hasta que Tefredo 1000 subió un video titulado Minecraft arruinó mi vida, donde contaba de forma seria la historia detrás del video, como el que lo motivó a realizar dicho video, ya que en realidad el rap de Minecraft fue una burla y critica al juego en sí, ya que por enviciarse al Minecraft terminó bajando sus calificaciones y perdiendo amigos, lo cual le generó problemas de todo tipo, por suerte logro salir adelante, por motivos desconocidos borro dicho video. Si bien en su momento fue un lorco al que poco le importaban las burlas, a día de hoy está casi inactivo en su canal, sin duda un personaje adelantado a su tiempo, es una de las pocas personas de este iceberg que en verdad te pueden caer bien. El Otalker. Caso similar al de Tefredo 1000, Otalker es un usuario que se hizo popular por hacer videos cringe, solo que este era un personaje, se hizo popular por videos como ¿Quieres ser Mionichan? Y buenas estos momos en video, pero te terminan baneando, en la época donde subió dichos videos la gente pensó que se trataba de un otaku autista, pero al paso del tiempo la gente comprendió que se trataba de un personaje, que solo hacía sus videos por diversión y causar unas cuantas risas, igualmente es una de las pocas personas de este iceberg que te pueden caer bien. Buenas estos momos en videos, el futuro es hoy, ¿oíste viejo? Pero te terminan baneando, ¡oh mi ente de contacto! Fernanjuega. No hay mucho que decir, solo que era un usuario odiado por copiar todo del youtuber Fernanfloo, solo que en menor calidad, en su momento llegué a criticar a dicho usuario, solo que mi critica envejeció tan mal que decidí eliminarla, si buscas su canal te aparecerán 10 videos, pero la realidad es que tenía como 20 videos, solo que fueron eliminados a lo largo del tiempo, su video más popular fue uno titulado, Quiero llorar especial 10 suscriptores un video de tan mala calidad que te hace ver lo del cringe que da, lo más resaltable era la forma en como este imitaba la personalidad de Fernanfloo al punto de cuestionarte que haces con tu vida. Curiosamente no se sabe mucho de este usuario, solo que presuntamente tenía un canal llamado Ferson202, el cual si lo buscabas no te salía casi nada, en su momento llegué a la conclusión de que dicho canal jamás existió. Dom en Tío Perezoso Dom, el Doom, Kun, o como se llama realmente Manuel Arturo Coronado Preciado, es un creador de contenido y crítico de animación, que ha tenido múltiples polémicas y desventuras dentro de internet, desde sus inicios como Joukendo, hasta hoy en día como Dom en Tío, el caso de Dom es uno de los más graciosos e increíbles de internet, que van desde publicar en la antigua Google Plus que se la jaló viendo Genta y, hasta que su editorial de cómics Nuestra Force fracasó, solo que este no lo quiere admitir, de hecho todo proyecto que inicia fracasa rotundamente, como las camisetas del grupo Fi, a Dom en Tío se le suele considerar uno de los locoos más grandes de Latinoamérica, debido a cosas como autoproclamarse un usuario maduro aún para sus 13 años, en su etapa como Joukendo, ya que nadie más fuera de él ha dicho algo semejante, sus ideologías extrañas, su admiración por los nazis, reconocerse como blanco, decir cosas extrañas en su Twitter, tomar en cuenta ciertos factores al momento, de hacer sus críticas las cuales cobra a precios poco accesibles, pelearse con personajes del internet como esquizofrenia natural, al cual por increíble que parezca, tu mumillo en Twitter XD, Chucho Calderón, Super Wario Man, Dante, Kaiser Wolf y Ocio siendo este último, con quien tuvo una de las historias más curseadas del lore del Dom Verse, ya que Dom en Tío es del estado de Sonora, y cuando llegó a la ciudad de México, se hospedó junto a Ocio y Oveja, sin embargo, el pobre Ocio tuvo que mantener a Oveja y a Dom en Tío, ya que no tenían un trabajo fijo y dependían de internet, desde la monetización de Youtube hasta las comisiones, por lo cual Ocio harto de la situación decide, convencer a Dom de hacer un trabajo para un call center, sin embargo, Dom en Tío no calificó para el examen, lo cual provocó el enojo de Ocio, más algo ocurrido con su colchón lo cual me da cosa contar, esto provocó la separación de Ocio del grupo Fi, y la enemistad de Ocio y Dom en Tío. Si bien todo este universo que gira alrededor de Dom en Tío, también está repleto de personas curseadas y situaciones tercermundistas, como un presunto inmigrante que se volvió un meme por un videojuego, una babosa fan de cuties, un friki, una homofóbica, un cuca al que le dices las cosas de frente, y alguien que se buscó su propia destrucción. Dom en Tío es un personaje que a veces te llega a dar risa por sus incoherencias, y hasta lastima por sus vivencias como su precaria situación, o el hecho de que vive múltiples veces fuera de su realidad. Desde sus inicios este usuario fue blanco de múltiples burlas, debido a su particular forma de actuar y de pensar, entre las más recordadas está la vez que dijo estar orgulloso de ser blanco. Siempre he sido una persona orgullosa. Me siento orgulloso de mis habilidades sociales e intelectuales. Me siento orgulloso de mi canal. Me siento orgulloso de ser NTP, porque muchas de las personas más elocuentes, graciosas, innovadoras e inteligentes de la historia lo han sido. Me siento orgulloso de casi todo lo que conforma mi ser y mis experiencias. Y dicho sea de paso, Y me muero por decir esto con alegría. Me encanta ser blanco. Y estoy orgulloso de ser. De defender a un asqueroso fan de cutis, de organizar una reunión con sus fans, en la cual fueron don posters, es decir sus haters, el arco de colocar letreros en la calle en busca de un chiquito incluso llegando hasta Japón, así es Japón, el colocar carteles claro, sus debates donde la mayoría termina perdiendo, la ariopose junto a agua y oveja, el face reveal que no llegó a la meta, pero que aún así hizo, la pelea con ocio y más recientemente el haber puesto una postura hater ante el caso de Tomyonse, sin conocer el contexto detrás del caso. Compañere. Hace un par de meses atrás se volvió muy viral un vídeo de una chica llamada Andra Escamilla, indignada de que le llamaran compañera, aunque ella prefiere que le digan compañere, la situación se salió tanto de control, que incluso Andra aprovechó su momento de fama, y quiso cambiar el lenguaje de señas para que según ella, fuera inclusivo, además quiso demandar un local de piñatas por hacerle una piñata, según ella por lucrar con su imagen, el hate que le cayó a esta persona, fue sorprendente y según los rumores existió un OnlyFans de ella, pero no encontré pruebas más que supuestas fotografías, pero poco creíbles la verdad, esta persona fue una fuente de burlas por usar lenguaje inclusivo, tener poca o nula información de lo que en verdad es ser intersexual, desinformar y armar todo un escándalo por semanas, el impacto fue tal que incluso en mi escuela nos dieron una plática de eso, lo único bueno es que ni siquiera TikTok la aguanto y le cerro la cuenta XT, Fofo Márquez, Fofo Márquez es un sujeto que es millonario y se dedica al mundo de internet, según un artículo se dedica al negocio de las gasolineras, sin embargo, es más conocido por ser el típico niño rico que se mete en polémicas para tener algo de fama, entre ellas el haberle robado la novia al rapero Santa Fe Clan, haber fingido su muerte, bajo la siguiente excusa nunca se trató de aparentar mi muerte. Lo que pasó es que me desconecté de las redes sociales y ya estaba muy harto de todo el hate, de haber engañado a personas con una supuesta campaña de ayuda de la pandemia y más recientemente el haberse peleado con Juan Guarnizo Polar y Gamet Lais, sin embargo, quedó como el payaso que es, a diferencia de los otros niños ricos de internet como el chico Buxi, Chori, Sandro y Saúl Soto, Fofo es el que tiene una peor actitud, ya que se cree un sugar daddy joven, por el simple hecho de pagarle a las chicas para que le hagan compañía. Incluso en internet hay un vídeo donde se presume robo unos boletos para un evento, si bien el vídeo solo muestra a Fofo con una cara de enojo, esto queda como un rumor ya que, no hay algo que respalde dicha acusación, pero su actitud es muy cringe. Yanderev Pocas veces creadores de entretenimiento resultan ser unos completos payasos como es el caso de Yanderev, Yandere es un programador de juegos independiente el cual se volvió muy popular cuando en 2014 lanzó un simulador de citas y crimen, conocido como Yandere Simulator el cual por 2015 se volvió muy popular por internet, haciendo que muchos youtubers de la época lo jugaran, sin embargo, Yandere o como se llama realmente Alexander Stuart Mahan, es una de las personas más odiadas en internet, debido a que el juego no estaba completo, dice que trabaja duro para poder terminarlo, pero esto es una total mentira y solo lo hace para no quedar mal y seguir recibiendo donaciones, para acabar un juego al que ni siquiera le hace cosas importantes, ya que es un sujeto muy ególatra, violento, misógino, mentiroso, arrogante, hasta el punto de bloquearte de sus redes sociales por decirle algo mínimamente negativo. Si bien cuando Yandere publicó la idea del juego inicialmente tuvo mucho apoyo, sin embargo, la mala ejecución y la actitud del desarrollador lo orillaron a ser una de las personas más odiadas de internet, además desde sus inicios en internet era una persona muy egri y con pocas habilidades sociales diciendo cosas como que admiraba el tiroteo de Columbine hasta el punto de querer recrearlo o que incluso quiso acabar con sus padres, incluso era un spammer muy molesto en 4chan lo cual generó odio y subáneo, incluso muestra su frustración con las chicas con su actitud machista y misógina, incluso se supo que le pidió fotos a una menor de edad, su juego como tal resultó tener muchas fallas en su código fuente, reutilizó modelos de otros juegos, incluso a forma de burla de sus retractores, se tomó una copa de leche la cual adoptaron como la cunchalice, de su actitud arrogante, de su nariz, su pereza y su historia a lo largo de internet. Richie Spinoza y Carlos Muñoz Realmente puse a estos personajes juntos porque son prácticamente lo mismo, Richie Spinoza es un chico mente de tiburón que usa jugadas del ajedrez para sus negocios y aplica la filosofía de Naruto en su día a día, además de que sus profesores son millonarios. Bueno hablando más en serio, Richie es uno de los loco hispanos nacidos en época de pandemia ya que constantemente se burlan por sus discursos por decir frases como estas. Siempre es peligroso a mí darme la palabra cuando voy a hacer una pregunta a un ponente porque yo también me dedico a las conferencias y algo que me encanta es que hace 50 años al Miguel Ángel Cornejo se le tomaba de aloco por todo lo que hacía, pero Miguel Ángel Cornejo fue profesor de su padre, de Carlos Cazuga, y Carlos Cazuga fue, pues ha sido docente, digo docente, profesor de muchísimas personalidades, dentro de las cuales está Alejandro Cazuga, Richie Spinoza y Yuko Ikenji. O sea es una cadenita que se ha ido creciendo y que estoy seguro que para la próxima generación ya no nada más vamos a hacer 3, 15, los que hayamos generado, sino vamos a hacer muchísimos más. Vamos a tener una expectativa. ¿Se escucha? Sí. Sí, claro. Mis expectativas como egresado de la facultad es ser un empresario millonario de México y uno de los principales líderes mundiales dentro de innovación tecnológica e inversiones financieras. Esa es mi expectativa y de hecho una de mis premios es que si mis profes no son millonarios no pueden ser mi profesor y eso es algo que me ha ayudado bastante. Esa es mi expectativa. Muchas gracias. Y yo siempre he dicho que por internet yo conozco a Carlos Cazuga, yo conozco a Miguel Ángel Cornejo y no necesité conocerlos en vida porque ahí están. Y mientras todos los demás se van a estar desperdiciando su tiempo yo estoy ahí desde hace 7 años todos los días dedicando 4 horas de mi tiempo a estarme formando en lugar de estar perdiendo mi tiempo. A Bill Gates, quítale su ropa formal. Sigue siendo Bill Gates. A la señora de la esquina, siempre la ves ahí parada y nunca hace nada, quítale su ropa y se va a morir de vergüenza porque ella no confía en sí misma. ¿Dónde saco dinero para pagarme todos los Funkos, la banda de Naruto, mis libros y todas las cosas que... Además de mi educación porque la escuela en su mayoría me la pagué yo. O sea, también mis torneos de ajedrez porque ajedrez es un deporte de low cost. O sea, perdón, de high cost. Ahí me puse la banda al revés, no importa. ¿De dónde saco dinero para pagar todo eso? ¿Para tener un celular de mil dólares? ¿Para tener este micrófono de 100 dólares? ¿Para tener... O sea, para haber pagado un diseñador para que me armara todo esto? ¿De dónde saco dinero para eso? Es muy sencillo. Vendo mis servicios. Soy coach personal. Me dedico a asesorar a las personas para que trabajen su mentalidad y puedan lograr sus metas. Especializado en temas de seducción para que puedan encontrar pareja o en temas de negocios para que puedan aprovechar todo lo que saben y cobrar una parte hacia el mundo. Las tácticas es todo lo que vas a hacer para llegar a un fin. Pero yo siempre digo que las mujeres y el dinero son muy parecidos. Son muy parecidos. Y por eso... Y también siempre digo que es muy fácil de manejar. Tan fácil que más del 90% de la población... Hoy, este... Gracias, gracias. Lo que usted menciona del problema educativo, del problema social, del problema de organizaciones, es algo que desde el punto de vista del ajedrez se responde muy rápido. Y es la táctica y la estrategia. Actualmente es un coach de conferencias donde siempre queda como un payaso debido a la manera en la que se expresa. Termina diciendo frases que se escuchaban mejor en su cabeza. Incluso sacó un libro que parece más un libro de categoría erótica que uno de finanzas. Más que nada es un vendehumo, ignorante, que no sabe lo que hace y piensa que lo sabe todo. Es por personas como el que dicen que la universidad no te sirve para nada. Además, da conferencias de cómo seducir travestis. Si bien son sus gustos y no hay que juzgarlo por esto, el simple hecho de ser un vendehumo lo deja mal visto y nadie lo ve en serio. Mientras que Carlos Muñoz es otro vendehumo y mente de tiburón, el cual se volvió muy polémico, por grabarse a sí mismo con un trabajador de cualquier índole, ya sea un repartidor, un mesero o un vendedor ambulante, diciéndole que prefieres 100 pesos de propina o un consejo millonario. ¿Qué prefieres? ¿100 pesos de propina o un consejo millonario? ¿Qué te gustaría saber de negocios? Soy un experto en negocios. Si le dices que prefieres los 100 pesos, te seguirá insistiendo hasta que te decidas por el supuesto consejo millonario, te dice algo que ya sabes, por ejemplo, el cómo funcionan los negocios y el capital, solo que le pone frases más mamadoras, y eso es todo su consejo millonario, además es un estafador por sus supuestas conferencias, él es una de las personas que dice el pobre es pobre, porque quiere, humillo a un mesero por estar en su supuesta conferencia de a gratis, claro según él, pobre mesero la verdad, él también se volvió conocido en época de pandemia por sus múltiples pendejadas a nivel nacional, su poca humildad, su complejo de superioridad, su egolatría, además de que sus consejos son una mazufada. Además, ha escrito libros solo por vender, si creías que los libros de los youtubers son una estafa, los libros de Carlos lo son aún más, digo como te puedes tomar en serio a alguien que se viste así, por más fan que seas de algo creo que jamás te pondrías un traje así, si bien Carlos si es una persona con algo de dinero, no es aquel millonario exitoso que dice ser, de hecho, toda su riqueza es gracias al trabajo de sus padres y no por méritos 100% propios. Sus consejos rayan en lo más ridículo que un trabajador mexicano promedio no podría hacer, como comprar 5 casas y rentar 4, es por eso que tenemos a dos personas que no ven la realidad, uno que ve la vida como un anime, y otro que piensa saberlo todo en los negocios. Loman y Mau Mau, Mario Carvajal Mario Carvajal era un chico que hacía vídeos de muy mala calidad, que no era muy conocido, hasta que un día subió un vídeo llamado La Guerra de las Consolas en el cual le gritó a su madre, lo cual generó un rechazo de una gran parte del Youtube hispano del 2014, sin embargo, Mario en lugar de mejorar, decidió hacer críticas y vídeos locuendo los cuales eran terribles y le generaron odio de la comunidad loquendera, muchas de esas críticas no tenían fundamento, Mario criticó a personas como HolaSoyGerman, Willyrex e incluso a Vegetta777 Youtubers, que eran muy queridos en su época, incluso se cree que Mario fue la persona más criticada de ese año, incluso Diego de la Mataz Mexivergas le dedicó un vídeo el cual ya no existe, además muchas de esas críticas Youtube las ha eliminado por promover el acoso, incluso se revelaron muchas cosas personales de este usuario, como el número de sus padres y su dirección, lo cual generó múltiples problemas a Mario como amenazas de m***a, incluso se hizo una petición para cerrar el canal de Mario, el canal de Mario fue cerrado lo cual generó que muchos de sus vídeos terminaran como material perdido, el lado bueno de esta historia es que Mario se pudo redimir, se abrió otro canal y mejoró considerablemente su contenido, incluso hizo un vídeo donde contaba el antes y el después de todo el odio que recibió. Nivel 2 Choche 007 El Choche 007 o simplemente Choche, se trata de una persona que subía contenido relacionado con videojuegos, Choche parecía de autismo, lo cual se veía reflejado por su manera de actuar y de hablar, lo cual generó muchas burlas y troleos de múltiples personas, entre ellos un depravado conocido como Huevitorey el cual hablaremos más adelante, si bien Choche 007 es una persona que tenía todas las buenas intenciones de hacer contenido en Youtube, sus propios trolls hicieron que este explote cada que pudieran, incluso salió en un programa de televisión de su natal Chile, por suerte los ataques hacia este usuario cesaron. Y sé que ya lo he dicho muchas veces, pero es de los pocos usuarios de este iceberg que en verdad te pueden caer bien. A ver chiquillo, antes que nada del chat, vamos a dar las reglas del chat. Primero, prohibido hablar del huevito rey. Segundo, prohibido hablar del misterión. Tercero, prohibido los insultos. Y cuarto, nos están permitidos los garabatos y el comunismo. ¿Estamos de acuerdo? Lo quiero toda la buena. ¿Estamos de acuerdo? Reset. Era un youtuber español de contenido cuestionable, recayendo en modas y bromas, Reset empezó a ganarse algo de odio debido a que maltrataba a sus gatos en sus vídeos, desde forzarlos a hacer maniobras que los gatos no querían realizar, hasta tratarlos de forma brusca, sin embargo, todo cambiaría para peor, ya que este realizó una broma que un suscriptor le pidió, que fue darle galletas Oreo a un indigente, solo que algunas de estas tendrían pasta dental en lugar de la crema de las Oreo, Reset le daría dichas galletas al indigente junto a unos cuantos euros, obviamente grabando todo para posteriormente subirlo a Youtube, lo cual inició una enorme molestia por parte de Internet, hasta el punto que la familia del indigente milagrosamente apareció para demandar a Reset, y este fue llevado a juicio haciendo que este pase un tiempo en prisión y no pueda usar Internet por un largo tiempo. Por favor no veas el vídeo de la broma de Reset es de muy mal gusto, el fragmento que usé lo encontré sin audio y solo lo pongo como imagen de fondo. Windy Hirt TV es una de las personas más polémicas del Youtube hispano, por múltiples cosas como su actitud cringe, colgarse de la fama de otras personas y su clickbait, Windy por un buen tiempo si no es que hasta la fecha se le considero como la reina del clickbait, Windy es la Youtuber más conocida de su país, desgraciadamente no fue por las razones correctas, su primer escándalo fue el hecho de vender su pack en la plataforma Patreon, lo cual llamó la atención de muchos creadores de contenido quienes no pararon de criticarla, irónicamente muchas de las personas que la criticaron por eso, terminaron siendo estrellas del OnlyFans, si bien esta polémica al paso de los años envejeció algo bien para Windy y envejeció mal para quienes la criticaron, la realidad es que Windy no dejó las polémicas ahí. como la vez que se hizo la víctima de que el Rubius no la había invitado a un evento de Fortnite, diciendo que este la discriminó, cuando la realidad es que no fue así, de hecho el Rubius a manera de burla la ignoró en un evento, fingió no saber quién era y hasta la imitó en un directo, lo último polémico que Windy hizo fue maldecir personas en sus directos de Fasebo o Gunning, porque se los baneaban constantemente, actualmente Windy ya no es tan odiada, debido a que la gente la fue olvidando poco a poco, incluso logró rebajar a su nivel a Juan Guarnizo y Arigame Plays, algo que pocos personajes de este iceberg se dan el lujo de presumir, Windy además fue la que inició una tendencia en internet, que fue que los críticos con Gameplay de fondo nacieran en el Youtube hispano. Si bien las personas tardaron un gran tiempo en darse cuenta que Windy hacía todo eso a propósito ya que a ella le beneficiaba monetariamente, la realidad es que Windy es una persona consciente de sus acciones, sin embargo, todo su historial es una cosa muy curseada, quien podía demostrar ser una gran creadora de contenido resultó irse por el camino fácil. La Mars, Marcela Aguirre, no es broma así se llama, es una mujer que se volvió muy popular hace unos años atrás, debido a que esta subió un video en Facebook titulado el sistema retrograda, el cual es un video donde la Mars decía que se iba a retirar de la prepa mientras esta se quejaba del sistema de educación, lo cual generó todo un revuelo durante un mes así como la compañere, incluso una conductora la entrevistó en televisión nacional, la Mars incluso no paró ahí, ya que comenzó a colaborar con la también polémica mujer luna bella, hizo el condón Challenger, se puso un pañal para adulto en un video, incluso defendió a la polémica Aimee P3 sin conocer el contexto detrás de este enigmático personaje del internet, dejaba ver sus posturas más polémicas, como la vez que criticó duramente a Eugenio Derbez de no pagarle a la persona que administraba sus redes sociales, si bien esto era válido y hasta bueno por parte de la Mars, la verdad es que fue un video muy terrible y sin duda algo que no tiene justificación fue que la Mars dijo que la mejor forma de evitar la pobreza es esterilizando a los pobres, muy parecido a la ideología de Thanos del UCM, resultó ser algo muy patético, por suerte dicho video aún sigue en pie, si bien lleva más de 4 años estancada en los 100.000 suscriptores, debido a que su popularidad fue momentánea, le ha sabido sacar muy bien el jugo a su popularidad, ya que sigue ganando una muy buena cantidad de visitas en sus videos y según los rumores le está yendo bastante bien en OnlyFans. Kuno. Bien, TikTok es una de las plataformas de videos que más notoriedad ha ganado en esta época de cuarentena, desgraciadamente esta app no está diseñada para el tercer mundo, debido a que está al alcance de todos y aproximadamente el 70% de esta plataforma es contenido muy obsceno e inútil que lejos de ayudar a las personas con su aburrimiento durante la cuarentena, termina poniendo modas ridículas y termina creando personajes de lo más bizarros y que hasta parecen parodías de un programa de mi país, el ejemplo más conocido es el mismísimo Kunó, Kunó es un tiktoker que se volvió popular por hacer tiktoks, inventó una caminata que de hecho ya existía, al adquirir fama en tiktok rápidamente se le subió el ego, la primer polémica que tuvo fue dar saludos por el ridículo precio de 1200 pesos mexicanos que son aproximadamente 57 dólares, lo cual es sumamente excesivo, lo peor es que ni siquiera te saludaba bien, llegándose a equivocar al pronunciar el nombre de alguien, este intento de influencer llegó a ser tan popular que incluso salió en programas de televisión abierta como un programa llamado hoy, incluso salió en un capítulo de una serie llamada como dice el dicho, solo para demostrar que no sabe actuar, por si fuera poco incursión o en el mundo de la música, solo para fracasar rotundamente, incluso los dos únicos vídeos musicales que tiene, rompieron récords de dislikes, claro antes de que youtube ocultara los dislikes, Kunó además le robó el look a Harry Stiles, incluso se puso a hacer bailes para tiktok en un concierto de Harry Stiles, por si fuera poco él dice no ser un influencer, sino tener muchos talentos como el actuar, el bailar, el cantar, etc. Kunó según él, es parte de la comunidad LGTB, pero la realidad es que ni siquiera los representa en lo más mínimo, Kunó solo es un sujeto ridículo, al que se le subió la fama, intentó capitalizarse lo más que pudo, sin embargo, hasta las personas que lo apoyaban desde un principio terminaron odiándolo por su actitud, además se siente como una celebridad fabricada por la televisora mexicana, debido a la atención que ésta le dio a este ser humano, solo que este fracaso y nadie lo quiere, es más ni siquiera sabía quién era, me enteré de su existencia por los memes que le hacían, además también se le ha señalado como misógino por promover conductas machistas y tóxicas, por decir que las mujeres olían feo, cuando abrían las piernas, claro esto según algunas personas, lo que es un hecho es que nadie quiere a Kuno. Belle del Pine, esta chica hace más de un año llamó la atención debido a su peculiar forma de generar ingresos, cuando recién estaban tomando fuerza plataformas como OnlyFans, Mary Belle Kirchner como realmente se llama, se hizo popular por vender nada más y nada menos que agua de baño, el agua era el residuo donde ella se había bañado, la tomó en un frasco la rotulo y la vendió por internet, por asqueroso e increíble que suene su idea fue todo un éxito, ya que hubo gente que la compró, es linda, sin embargo, es una de las personas más cringe de todo internet, si bien todas esas formas de capitalizarse en su tiempo fueron algo ingeniosas en el sentido monetario, actualmente Belle está super olvidada por el internet. Dark Logan, no hay mucho que decir de este usuario, solo que es una de las personas que más clickbait hace en Youtube, hace vídeos relacionados con cine, pero es más te llega a preocupar la salud mental de este sujeto, si bien no pasan de ser fanfics bizarros, la actitud de arte es algo cuestionable como el hecho de autoproclamarse God al cambiarse el nombre temporalmente a God Logan, eso sí, algo que hay que reconocerle es su habilidad para crear miniaturas, actualmente es muy odiado por su clickbait, es más por un tiempo se volvió tendencia el criticarlo, Bárbara de Regil, es una actriz de cine, que muy apenas ha salido en proyectos relevantes como Rosario Tijeras y la rebelión de los Godines, si bien su trayectoria artística es irrelevante para considerarla una persona curseada de internet, es su forma en la que ésta se ha dado a conocer en sus redes sociales como decir esto en un directo de instagram hoy si habrá hoy si habrá geleng geleng ay que feo su actitud poco profesional al recibir ciertas críticas debido a que tiene poco conocimiento de dichas cosas termina siendo el foco de ira de muchas personas en internet da consejos de witex y cans alejándose de la realidad de lo que es méxico además de ser una estafadora al promocionar productos que no son lo que dicen ser ejemplo de esto fue una supuesta proteína que ésta vendía como algo fitness y natural sin embargo un experto llamado Aries Terron mandó a analizar su producto y encontró algunos detalles como que este producto no cumplía con lo que prometía principalmente no cumplía con ciertos estándares de calidad ya que éste tenía ciertas vitaminas que generalmente se encuentran en animales y Bárbara vendía su producto supuestamente de origen vegetal además que estaba saturado de ciertas vitaminas y a su vez le faltaban más Bárbara además promociono tarjetas de dióxido de cloro que supuestamente te protejan del virus actual el mismo Ariés Terron advirtió la peligrosidad de usar este producto e incluso etiqueto a Bárbara de Régil para que se informe mejor a lo que ésta se tomó muy mal los vídeos de Ariés Terron que lo incluso bloqueaba a las personas que decían la verdad sobre su proteína dicha proteína tenía un costo muy elevado de 1600 pesos mexicanos que son aproximadamente 71 dólares por un producto que no pasaba del kilogramo de peso quedando como una persona racista que no sabe lo que dice y además estafadora es un tiktoker que su único propósito es entretener haciendo acciones que lo lastiman mientras tararea una canción si bien sus primeros vídeos eran cosas muy mínimas que hasta parecían sobre actuadas sus reacciones sin embargo ha subido de nivel y ahora hace acciones cada vez más peligrosas me da algo de morbo pensar que este usuario podría lastimarse severamente o hasta por visitas sin duda una persona que hace cosas muy riesgosas por las visitas nivel 3 yao cabrera marcos cabrera rodríguez mejor conocido como yao cabrera es un youtuber que se volvió muy conocido por sus polémicas entre las más recordadas está la puñalada falsa que este último dijo ser algo real ya que este realizó un vídeo donde supuestamente se encontraba con un traficante pero aquel traficante terminó apuñalando a yao incluso yao grabó su herida adentro de un auto pero su forma de actuar la forma en la que este sangraba terminó delatando la falsedad de la puñalada a lo cual muchas personas terminaron por criticar a yao por esto lo único que yao pudo hacer para calmar un poco las cosas es decir que todo fue un experimento social pero al no dar un propósito claro terminó por darle una mala imagen además ha tenido múltiples acusaciones de abuso sexual entre los casos más conocidos está el de cael y la cual denunció abuso por parte de yao en una fiesta que dio en buenos aires ella relata que intentaron drogarla además yao fue acusado de golpear a un hombre de 51 años según el junto a sus amigos golpearon a un vecino del barrio de san marcos pero muy seguramente por sobornos quedaron impunes ante semejante crimen además es una persona muy horrible con sus fans y amigos llamándolos de formas muy despectivas si bien todo esto ya hacía de yao una persona muy mala el realizaría acciones que lo dejarían muy mal como aquella ocasión que robó la cuenta de sergio ramírez como algunos recordarán en un vídeo del youtuber luisito comunica en la sección de comentarios se encontraba un comentario de un usuario llamado sergio ramírez el cual decía lo siguiente tengo 60 años nunca me he subido a un avión ni salido del país tampoco conozco el mar por eso me gusta ver tus vídeos porque así viajo lo que nunca pude dicho comentario conmovió a muchas personas incluido a luisito el cual lo quería invitar a viajar todo estaba cobrando fuerza incluso la cuenta de sergio ramírez llegó a más de un millón de suscriptores si bien esto parecía una gran acción por parte de luisito tristemente apareció un sujeto que se hacía llamar emmanuel ribeiro que hackeó el canal de sergio según los rumores en realidad este se puso en contacto con el sergio ramírez original y lo estafó con los datos de su cuenta posteriormente yao cabrera se puso en contacto con emmanuel para hacer vídeos que lo hicieran quedar como un justiciero social terminaron haciendo que éste se gane más desprecio por parte de la gente al final luisito le pidió a sus seguidores que se desuscribieran del canal de sergio ramírez ya que yao lo usó para monetizarlo y hacer que las personas entrarán a link fraudulentos para que éste recibiera dinero pasó de más de un millón a tener menos de nueve mil personas suscritas incluso yao contrató un actor para que se hiciera pasar por sergio ramírez pero su acento sólo terminaba por confirmar que se trataba de un fraude yao con todo el odio que se había generado no paro ahí ya que en plena época de cuarentena hizo fiestas clandestinas con sustancias ilícitas junto a menores de edad si bien las autoridades de argentina por fin hicieron algo sin embargo yao volvió a salirse con la suya pero sin duda lo que lo hundió definitivamente fue que éste fingió su propia parte si bien para ese punto yao ya había perdido toda credibilidad el junto a su team el team wifi decidieron vender todo el show del final de yao hasta que yao ya no pudo escapar de la justicia y fue llevado a juicio justo cuando todos creíamos que éste no iba a volver a internet decide volver a youtube con un roast yourself llegando algo tarde a la tendencia burlándose de todos por suerte hoy en día ya está más olvidado que nada y sólo es un ejemplo de cómo puedes arruinar tu vida por internet Kirch Jenkins Lilith Iglesias Jenkins como se cree que se llama es una chica trans que tiene una de las actitudes más basadas y extrañas de internet Kirch inicio haciendo vídeos locuendo dando su opinión de diferentes temas hasta que de a poco fue sacando sus posturas más polémicas bueno no perdamos más el tiempo Kirch es un personaje de internet sin embargo hizo cosas que rayan en lo absurdo y bizarro como dedicar un rap al incesto un rap a la bisexualidad apoyando estas mismas ponerse hormigas en el pene y documentarlo en un vídeo además de grabarse corriéndose en la foto del rey de España lo cual esto le provocó problemas legales casi es arrestada por eso demostrar una postura extremadamente radical del veganismo y dar uno que otro comentario fetichista extremadamente asqueroso si bien es un personaje la usuaria si se trata de una chica trans incluso hace unos meses hizo un vídeo donde explicaba lo que ella en realidad es en internet y sólo lo hace para divertirse pero muchos se han hecho pasar por ella en cuentas falsas para trolear como el supuesto apoyo a la f*** filia lo cual ella misma aclara que ni siquiera como personaje aprueba eso lo cual generó ciertos rumores sobre su personaje en internet manchándolo más de lo que ya está incluso fue un personaje recurrente en el dom verse crearon la falsa noticia de que ella fue asesinada por dom mentío y que un supuesto grupo de personas pedían arrestar al dom el rumor llegó tanto que hasta su nombre Lilith Iglesias fue escrito en una marcha feminista en honor a las mujeres que perecieron en un feminicidio en conclusión Kirch si es una chica trans que en un inicio hacía tonteras por llamar la atención pero no es esa persona enferma que dice ser incluso cuenta con un OnlyFans y según un usuario de Twitter su Only está igual de curseado que sus acciones en internet aunque no se sabe del todo por último en la descripción te dejo el vídeo donde ella aclara lo que es su contenido Huevito Rey Mauricio Paredes Javier Bugueño se trata de un sujeto sumamente repulsivo de internet conocido como Huevito Rey es un tipo que se hizo popular por hacer vídeos de su día a día haciendo sus labores para subirlos en Youtube Huevito es un hombre que se ganó el odio del público chileno por sus escándalos como acosar a un menor acosar mujeres promover el odio al anteriormente mencionado Choche007 al punto de que hizo llorar a Choche en un directo si eso no bastará hablo de Choche de forma muy ofensiva su historia incluso llegó a la televisión chilena incluso esto hizo que Huevito se sintiera orgulloso de salir en la televisión de su país por acosar a un menor así es esto lo vio como un logro para ser youtuber incluso este no se dio cuenta que era un lorkou y pensaba que la gente lo veía por admiración pensaba que los memes eran homenajes a su persona cuando la realidad es que lo veían para burlarse de su persona además de autoproclamarse un dios su actitud patética lo hizo volverse alguien ególatra incluso se peleó con Corxea un lorkou muy conocido de Chile incluso Corxea lo humilló en un directo imagínate que el lorkou más grande de su región lo humillara eso debió ser de lo más humillante para Huevito Rey además Huevito es un homofóbico erasta, ególatra, misógino, patético y tóxico por un tiempo estaba prófugo ya que tenía que cumplir 61 días de cárcel por suerte lo pudieron capturar incluso graba vídeos ahí, sin duda una basura de ser humano al momento de hacer este vídeo él salió libre y sigue haciendo vídeos en Youtube Buenas cabros del Youtube soy Corxea Champurú suscríbase a mi canal de Youtube con toda la actitud y hueá este es un mensaje pa Huevito Rey oye pedófilo viejo tonto y la conchetumare que andáis hueando al choche que no chupa zorra hermano vos tampoco chupáis zorra hermano tenís que pagar pa chupar zorra embarado conchetumare que zorra vayas a chupar vos pajarón culiao Juli 3p sin duda uno de los personajes más emblemáticos del internet Julián Omar Maruka Maruka conocido popularmente como Juli 3p es un youtuber originario de Argentina el cual comenzó en Taringa siendo troleado por personas desde sus inicios Julián hace vlogs y vídeos jugando videojuegos Julián tiene el síndrome del espectro autista además de que este término su educación secundaria con un programa para personas que no pudieron acabarla de forma natural incluso existe un video donde este recibe su diploma sin embargo todo en el video está mal como que Juli no lo dejan pasar y este se mete a la fila el presentador dice mal su nombre de la emoción Juli ignora a todos incluso a sus padres incluso toma el diploma equivocado sin duda todo un caso Juli 3p la trayectoria de Juli es tan grande que incluso este venía de la época donde los vídeos inferiores a los 144p eran de lo más común en internet Juli se volvió la burla de internet al hacer vídeos donde dejaba ver el tercer mundismo de su día a día y de documentar cientos de momentos que se volvieron memes icónicos también al trolearlo en diferentes ocasiones incluso troleando a las televisoras argentinas con cosas relacionadas a Juli las personas decidieron tomarlo como una serie dividiéndolas por el tipo de peinado que Juli tenía en ese momento como Juli se volvió una persona conocida comenzó a perder la humildad y volverse más exigente con sus seguidores incluso enojándose cuando estos le donaban poco en sus directos mirá, gracias Agustín tres pesos, pero mirá tres pesos yo se los agarro los tres pesos pero no me donés tres pesos porque no yo no puedo hacer no compro un caramelo no compro ni un caramelo con tres pesos yo te los acepto los tres pesos pero no no me no me donés tres pesos porque no hago nada con tres pesos tomá te los devuelvo porque no hago nada sinceramente no no me si son 40 buenos si son 10 buenos está bien pero bueno ahora vamos a hablar de la gente que donó plata que donó tengo cuando tenemos 1200 de antenas Juli al ser tan troleado se comenzaron a filtrar cosas sobre él como muchos de sus vídeos y audios antiguos donde se reveló que éste perdió su vida con un transvesti además éste hizo un vídeo de mejores películas para adultos entre otros vídeos icónicos que desgraciadamente la mayoría son lost media incluso unos trolls que Juli llamaba Robertos debido a que éstos se hacían pasar por mujeres para trolear a Julián uno de estos troll logró sacarle una foto del ganso de Juli sólo que éste era extraño ya que estaba chueco y tenía hongos a lo cual se ganó el apodo de hongo 3p Juli además es un fanático de Dragon Ball y de Lionel Messi idolatrando tanto a éstos personajes que Juli 3p le hizo un cover era mi corazón encantado tema de Dragon Ball y se hizo un peinado similar al de Lionel Messi incluso éste lloró por su salida del barca lo cual se terminó cumpliendo esto en 2021 principalmente le hacían burlas por su físico y su poca habilidad para hablar actualmente Juli 3p sigue haciendo vídeos pero ahora es un sujeto musculoso con nada de humildad y que ya no es ni la mitad de aquel sujeto tonto pero agradable que te sacaba risas por lo hilarante de sus aventuras me pregunta ¿tu puerta se cierra con cerradura o con traba? te voy a decir algo Daniel Corsario Reich mi puerta se cierra con cerradura ya saben lo de los trabas ya no me comen ningún traba no rompan las pelotas con eso Memo Aponte bien aquí está una de las personas más cuestionables y que captó una gran atención estos últimos años se trata nada más y nada menos que de Guillermo Aponte Mille mejor conocido como Memo Aponte es un actor de doblaje teatro conductor entrevistador y youtuber su primer trabajo importante fue de niño cuando este le dio su voz a Nemo en la película buscando a Nemo incluso este lo tiene documentado en su canal de youtube siendo su primer vídeo todo estaba genial para este actor su carrera en el doblaje se veía prometedora hasta que este empezó a hacer vídeos en youtube un poco subidos de tono como su canal estaba enfocado en Disney este hizo una pijamada con chicas disfrazadas de princesas de Disney una de las chicas que estaba disfrazadas de Rapunzel le da un beso en la mejilla a Memo pero este pronto se preocupa el saber que la chica era menor de edad al transcurso de sus vídeos se dejó ver su enferma obsesión con Rapunzel dejándolo como una persona con problemas mentales tiempo después salieron a la luz audios de mujeres acosadas por Memo incluso varias de estas siendo menores de edad Memo al principio ignoró esto incluso intentó despistar con un concurso hasta que Memo no pudo más y habló del tema en su canal de youtube admitiendo todo el acoso al paso del tiempo se descubrió que Memo fue expulsado de su universidad debido a problemas de acoso Memo Aponte es conocido por hablar mal de otras personas a escondidas entre estos está Andrés Nav y otro youtuber conocido que actualmente está siendo criticado por su obsesión con Tomoland sin embargo este no está tan enfermo como Memo Aponte el caso es que Memo habló muy mal de Andrés a sus espaldas incluso Memo Aponte robaba conceptos de vídeos a Andrés Nav además el hermano de Andrés hizo una fiesta donde invitó a una conocida de Memo Aponte y esta le informa de lo mal que Memo se expresaba de Andrés a sus espaldas Memo además es odiado por sus vídeos donde este se disfraza de diferentes personajes o franquicias solo que sus disfraces son demasiado malos y dan cringe en esos vídeos usa personas con enanismo solo para humillarlos incluso este humilla a todas las personas que salen en sus vídeos como el chico que empujó por una rampa en un carrito de supermercado además en un vídeo con temática de Zul sin saberlo hizo Blackface una acción sumamente racista incluso su comportamiento es muy cuestionable en sus vídeos es una persona muy peligrosa doble cara y con problemas sociales muy serios no hace mucho hizo un vídeo donde este decía volver a ser normal sin embargo el gusto duro tampoco que Memo aprovechó la salida de Spiderman no hay hon para sus vídeos morbosos uno a simple vista pensaría que sus vídeos son para niños sin embargo sus vídeos están tan subidos de tono y con malas palabras que no tienen un propósito claro más que ganar visitas por el morbo corxea Román Rojas es un streamer de liga de leyendas abreviado LOL su único objetivo era ser el mejor jungla del juego vive de sus padres ya que no trabaja y no estudia se hizo famoso por hacer covers cutres de diversas canciones sin embargo su actitud violenta y su manera grosera de expresarse lo hizo ganarse baneos del juego LOL una vez se puso a llorar en un vídeo por un baneo a lo cual este se volvió famoso y a su vez ganó cientos de burlas un día un baneo fue permanente y según él fue injustificado intentó comunicarse con los administradores del juego por internet pero al no tener respuestas corxea champúr decide ir a las oficinas de Riot Games en forma de protesta incluso lo documento en un directo de youtube dicho directo dejó ver lo poco empático que corxea es también dejó ver su lado más sexista su poca habilidad de interactuar en las calles y lo más relevante que fue revelar su nombre así es corxea se doxeó a sí mismo ya que cuando un guardia le pidió una identificación este no contaba con ninguna identificación oficial a lo cual el guardia le pide su nombre y demás datos por lo cual corxea dice en pleno directo al final intentó colarse en las oficinas de Riot Games debido a que el guardia no lo dejó entrar sin embargo corxea falló y no llegó a nada corxea se toma tan mal los baneos que amenaza a todo lo que esté a su alrededor incluso con atentar con su vida como corxea no pudo hacer nada le declaró la guerra a Riot Games incluso los amenazó corxea también es un acosador corxea incluso se peleó con huevito rey y por increíble que parezca corxea humillo a huevito rey lo último relevante que este ser humano hizo fue amenazar con acabar con su vida en pleno directo lo cual hizo que las autoridades de Chile intervinieran y lo arrestaran por suerte todo salió bien pero su perro no fue al veterinario que viene con mi papá me quiere matar me quiere encerrar pero esa persona no me va a dejar libre me va a hacer daño pero esa persona que está con mi papá me quiere hacer daño me quiere matar payaso leito seguramente te preguntarás cómo es que un payaso está en este iceberg y en este nivel pues si eres una persona que estuvo o tuvo conocimiento de los grupos autistas del 2017 para atrás seguramente sabrás quién es este payaso Leonardo Madrigal mejor conocido como el payaso leito se trata de un payaso evangelista del estado de Jalisco que se volvió conocido por ser homofóbico y comparar a las personas de la comunidad LGTB con mulas en un desafortunado video donde este da su opinión de las personas LGTB sin embargo se trataba de una persona con fanatismo religioso dejando esta desafortunada frase homofóbica científicamente los hombres han querido reproducir un caballo y un burro y sale una mula pero la mula sale estéril porque es una especie creada por el hombre y no por Dios todo lo que Dios crea se reproduce todo lo que no viene de parte de Dios se muere dice que el Halloween y el día de muertos son fiestas paganas que adoran al diablo entre otras opiniones controversiales como que una vez dijo lo siguiente no importa lo que yo opine del homosexualismo lo importante es que dice Dios en la Biblia y cita según él la epístola a los gálatas contenida en el Nuevo Testamento ni los afeminados ni los homosexuales heredarán el reino de Dios cuando en realidad gálatas 5 19 21 tiene escrito lo siguiente solo que el payaso leito lo malinterpreto las obras de la carne se manifiestan en adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de ellas les advierto como ya antes les he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios incluso este en una entrevista afirmo que en la iglesia donde la bora ocurrió un milagro donde se curaba una pierna de una madre demostrando que miente con tal de demostrar que los milagros existen este payaso se ganó una muy mala reputación siendo una persona horrible butchartman si recuerdas a los padrinos mágicos y a Danny Phantom te sorprenderá saber que su creador butchartman es una persona sumamente extraña y con problemas serios butch se autoproclama el creador de tu infancia butch es una persona racista ya que este tenía una cuenta de youtube en la que tenía sus vídeos favoritos públicos es decir tenía los vídeos a los que les dio like en público entre sus vídeos gustados están vídeos en contra del movimiento black matters además butch hizo una campaña en kickstarter en ella ofreció una plataforma donde este podría compartir su contenido como sus series animadas tanto las antiguas que le dieron su fama hasta sus proyectos nuevos en esta campaña pedía 250 mil dólares cifra que superó pero pasaron los meses y butch no cumplió con su plataforma por lo que logró estafar a los patrocinadores de su proyecto tiempo después mediante una filtración se supo que butch planeaba hacer una plataforma que evangelizará a los niños es decir sería una plataforma con fines religiosos además butch hacía comisiones es decir le pagabas por hacer un dibujo este hacía dibujos con su estilo caricaturesco a un precio poco accesible podía hacer un dibujo de ti hasta hacer un personaje ya existente a su estilo suena genial eso no resulta que muchas de sus comisiones son un fraude ya que muchas veces calcaba un dibujo ya existente solo le cambiaba los rasgos faciales o les dejaba un contorno negro bastante enorme y según el eso ya era un trabajo de calidad además si intentas decirle algo sobre esto en sus redes sociales este te bloquea ya que no le gustan las críticas además butch es conocido por no pagarle a las personas con las que trabaja y este se lleva el crédito por todo lo que su equipo de trabajo hace es increíble como un creador de dibujos animados de un canal profesional termino tan mal por querer incursionar en el internet otro ejemplo de que no debes ser fan del creador sino de sus obras Dusky Sam Jonathan Galindo Samuel Canini como se llama realmente la persona que ves en pantalla se trata de un artista la que diseña máscaras y publica sus obras en su Instagram si bien no se trata de una persona mal de la cabeza o que ha hecho algo feo lo cierto es que no hace mucho tiempo se usó su imagen para una especie de creepypasta conocido como Jonathan Galindo una leyenda dice que jamás debes mandarle mensaje a esta persona o este te pondría retos muy peligrosos es algo parecido al caso de Momo o el de la ballena azul si bien se trata de otro chistósito de internet que quiso manchar la imagen de esta persona la triste realidad es que un niño en Italia dio la vida a causa de los retos del supuesto Jonathan Galindo el caso se salió tanto de control que el mismo Samuel Canini a través de su twitter de Dusky Sam tuvo que salir a comentar lo siguiente hola a todos esta locura de Jonathan Galindo parece aterrorizar a un gran número de personas jóvenes e impresionables las fotos y vídeos son míos de 2012 2013 eran para mi extraña diversión personal no para un buscador de emociones moderno que busca asustar y acosar a la gente sin duda todo un caso nivel 4 Aimee P3 al igual que Domen Tío y Juli 3P Marisol Domínguez Maya o simplemente Aimee P3 es una persona cuya trayectoria en el internet es enorme y que ha ganado una base de retractores increíble conocidos como los Gorilovers personas que están en desacuerdo con las acciones de Marisol o que simplemente busca reírse con las acciones de esta misma inmortalizándola en cientos de memes la historia de Aimee P3 es de lo más completa posible Marisol abrió su canal el 3 de enero del 2010 ella misma relata que solo subía vídeos de amigos y familiares pero decidió usar su canal para hacer videoblocks vídeos sobre manualidades y de cocina simplemente hacía vídeos por diversión incluso en sus primeros años de internet tenía una base de seguidores considerable incluso organizaba convivencias con sus seguidores a quienes ella nombraba Aimee Lovers sin embargo la trayectoria de Merrick tomaría un mal camino ya que por 2013 esta no tenía el autoestima suficiente y el amor propio para tener una pareja sentimental junto a la presión social de sus amistades orillarían a Merrick grabarse a sí misma solicitando servicios de índole sexual dicho video terminaría soltando frases icónicas como hola mi nombre es Anye tengo 23 casi 24 35 o más muchos más limpio y seguro y el legendario lo siento pero bajo mis condiciones dicho video lo subió a un perfil falso de facebook en años más recientes se supo que Anye es una prima de Marisol con la que no llevaba buena relación Marisol comenta que el video permaneció poco tiempo en facebook como se arrepintió de lo que hizo decidió borrarlo sin embargo no contó con que alguien lo descargaría y lo resubiría a diferentes plataformas el video como tal no afectó a Merrick en un principio sino que al paso de los años ese video la atormentaría fue hasta 2016 que Marisol fue a un evento de youtubers y conoció a un joven llamado Alberto Eduardo Lazo Blancas conocido como Cabezuco con el cual tuvo un noviazgo y posteriormente se casó por una boda del ayuntamiento del estado de México es decir una boda comunitaria pero esto solo era el principio ya que a medida que Marisol subía videos más evidenciaba su forma de ser la poca higiene en la que vivía y la toxicidad de su relación el video de la boda fue tan viral que incrementó la popularidad de Marisol y Cabezuco con eso el ego de Marisol se incrementó a su vez que comenzó un complejo de superioridad por su popularidad cobraba más de 5 mil pesos por colaboración al paso del tiempo se comenzaron a filtrar cosas de Marisol como que era adoptada incluso hace poco en un podcast esta confirmó al 100% su adopción se supo que tenía un criadero clandestino de perros se reportó múltiples veces maltrato animal incluso esta vendía los regalos que sus verdaderos fans le daban con cariño ya que se encontraron muchos de estos en el market clase de facebook además a ime p3 se ganó cientos de rivalidades entre las más conocidas esta nueva rojas las perdidas tablaroca pao rainbow sae gonzález damián cervantes chemita mamador y la lista continua lo peor es que muchos de estos eran antiguos amigos de Marisol con quienes llegó a hacer vídeos pero que por la actitud de Marisol terminó dejando una mala imagen de ella y a su vez quedando mal con otros además se filtró su dirección y múltiples cosas sobre ella su caso es tan extremo que no hace mucho sus haters le cambiaron el nombre a la calle donde vivía en google maps por avenida paseo de los gorilovers y a otros negocios cerca de la zona incluso el presidente de la zona tuvo que salir a dar la cara la vida de Marisol se dejó ver tanto de internet que incluso un programa de televisión se burló múltiples veces de ella le dicen parece ser domingo esto no te reconozco entonces esta canción es para usted esto que tú ves escondo aquí adentro es parte de una estupidez por no usar el cerebro se embarazó es pura marucha entre los prentos de coca un paquete de galletas de agua de limón pero si se antoja si pues si lo que se comió este no ella llámame ahí en mi cuarto tengo un caso podemos hacer carnitas juntos tienes competencia miren o sea sin duda alguna o sea Miguel Galván la tartamuda nos sigue dibujando una sonrisa sin importar que está en el cielo saludos Miguel le gusta mucho la música y su trío favorito es ¿cuál? el mactrión es el típico caso de rotoplasmosis alegre incluso fue invitada para un programa de televisión donde se le escapó un gas de hecho cada vez que la invitan para salir en un video siempre es con el afán de humillarla siendo pocas las personas que la tratan con respeto además una vez que le filtraron el número a IMP3 esta no tuvo mejor idea que filtrar muchos de los números que llegaron en páginas para adultos además la pereza de IMP3 fue tal que incluso en un video se rasco en sus cosas y esta no lo edito bien dejándolo como la famosa rascadita navideña si bien al principio daba morbo sin quererlo al final se dio cuenta que esto le daba visitas comenzó a dar morbo a propósito ya que el morbo vende pero sin duda lo peor fue su relación con Cabezuco con quien tuvo una relación tóxica ya que era una relación simbiótica ya que Eduardo solo se casó con ella para que esta lo mantuviera y IMP3 solo andaba con él para aparentar que una persona como ella podía casarse actualmente IMP3 y Cabezuco se separaron debido a la toxicidad donde ambos dejaron a la luz su relación tóxica y se filtraron muchas cosas sobre IMP3 como que esta amenazaba a su madre y a su esposo cada vez que se enojaba o que ella sin saberlo ayudó a Cabezuco a engañarla con otras mujeres y hombres a inicios del año 2021 quiso cambiar según haciendo ejercicio pero el cambio duró poco ya que no hacía ejercicio y solo lo hizo para promocionar a un sujeto actualmente como su canal ya no genera visitas no le quedo de otra que bailar en antros LGTB es triste como una persona que pudo ser una gran blogger involucionar tanto por las malas decisiones que fue tomando Shailos Unlife bien como el caso de Tomion se ganó una gran cantidad de fans y personas que lo apoyaron desgraciadamente también ganó una enorme base de retractores entre estos estaba un sujeto conocido como Shailos Unlife un sujeto que quiso mostrar la hipocresía de internet y que según los seguidores de Tomisolo lo seguían por lastima y que este debía conseguir seguidores por méritos propios sin embargo ejecutó tan mal su video e insultó a Tomion se con palabras demasiado fuertes Shailos rápidamente se ganó el odio masivo de internet cuando Tomion se partió de este mundo Shailos no hizo otra cosa más que burlarse de aquello por lo que el odio se incrementó el caso llegó a tal que incluso el número de la madre de Shailos se filtró y comenzó a recibir amenazas hasta que Shailos salió a pedir disculpas incluso hasta mostró algo de arrepentimiento pero esto es solo lo más conocido ya que incluso se sabe que es un acosador y que tiene una moral sumamente asquerosa Alex Sintek si bien Alex es considerado un gran cantautor por éxitos como sexo pudor y lágrimas intocable duele el amor entre otros éxitos en su momento uno de los cantantes latinos más reconocidos del medio sin embargo su interacción en internet lo dejó ver como otra cosa se sabe que a Alex no le gusta el reggaeton y está bien son sus gustos y hay que respetarlos pero Alex no respeta el gusto de los demás incluso llamo simios por twitter a las personas que escuchaban reggaeton lo cual le costó su salida de embajador de la buena voluntad por la UNICEF algo que no cualquiera puede presumir además se burla de los coreanos de una forma muy racista en un partido de fútbol es bien sabido que no le gustan las críticas una vez un chico en twitter dijo que su música es para Godínez a lo cual Alex se ardió y comenzó a insultar hace poco este hizo un video en tiktok donde revelaba que el compuso la canción del comercial de hace más de 10 años de la cápsula costeña por lo cringe del video le costó cientos de burlas y memes además de que este ya tenía una mala fama por ese entonces y de que tardó demasiado en decir que el compuso dicha canción si bien el hubiera dicho eso por esos años donde la canción era popular probablemente hubiera sido elogiado pero las polémicas en internet mancharon su imagen hasta el punto que tuvo que hacer un comercial para una plataforma de pago por saludos pero lo más turbio es que hace unos años atrás un chico británico que se hace llamar en instagram como lemonbrick denunció por medio de sus historias que alex sintek le mandó mensajes subidos de tono incluso alex le dijo al chico sexy el chico investigó quién era a alex sintek y es por eso que lo expuso en redes alex intentó remediar las cosas al decirle que no lo exponga más ya que obviamente podría arruinarlo aún más sin embargo todos los medios ya habían cubierto toda la noticia a lo que alex quedó sumamente mal actualmente lemon ya no habla del tema posiblemente llegó a un acuerdo con alex o simplemente ya no quiere que se vincule con él alex lo único que pudo decir en su defensa es que se trataba de una broma pero si fuera así porque se comunicó él con un chico menor que él en primer lugar además cada vez que se le pregunta por este tema a alex se pone nervioso como si midiera detenidamente lo que va a decir no sé ustedes pero es algo muy cuestionable viniendo de alguien que tiene hijos cabezuco Alberto Eduardo Lazo Blancas mejor conocido como cabezuco se trata de una persona muy turbia de internet se sabe por algunas personas que no acabó su educación de nivel bachillerato por un facebook abandonado de este mismo se sabe que trabajaba en una página huevo en un café internet popularmente conocido como cibers cabezuco inició subiendo vídeos de baja calidad en youtube sobre piscicultura después subiría contenido sobre las tendencias de la época como retos tutoriales blogs y demás pero no tuvo el éxito que éste esperaba no fue hasta que en 2016 como no tenía estudios y no tenía un trabajo fijo lo mejor para él fue que una mujer lo mantuviera es así como se casó con mp3 lo cual a este periodo las personas lo nombraron como under my conditions es aquí donde cabezuco mostró el lado más oscuro de su ser ya que este engañó múltiples veces a mp3 tanto con mujeres como con hombres ya que existen diversos testimonios de la bisexualidad de este personaje el más conocido es el caso de un joven que se hace llamar milaneso el cual tuvo intimidad con cabezuco pero que éste al día de hoy sigue negando esta acusación se sabe que cabezuco trabajaba muy poco en múltiples vídeos dejaba ver su precaria situación económica y que sólo se había casado por interés además se le cuestionó su salud mental debido a que éste no se sabía el abecedario y lo confundía con las vocales además de que tenía nulos conocimientos de geografía ya que desconocía la diferencia de estado y municipio además de que éste hablaba sólo por alardear ya que desconocía muchas cosas como confundir la ubicación de ciertos lugares o que confundía Argentina con España entre otras cosas más además no sabe pronunciar bien algunas palabras ya que el streamer conocido como el Uriel y varios de sus seguidores notaron su extraña obsesión con Bob Esponja ya que éste compraba juguetes en muy mal estado sobre esta caricatura además Cabezuco es conocido por ser alguien cobarde ya que siempre escapaba de los problemas como Cabezuco no trabajaba éste buscó un trabajo logró conseguirlo con un señor conocido como Tablaroca sin embargo la relación con este señor duró muy poco ya que Cabezuco comenzó a mensajearse con la hija del señor Tablaroca quien es menor de edad y junto al acoso de Tablaroca orillaron a distanciarse unos de otros Cabezuco es conocido por su mala higiene dejando ver que éste duraba días enteros sin tomar un baño además existió un rumor de que éste le tenía miedo a la oscuridad y decidía hacer sus necesidades en botellas de plástico lo cual la propia Aimee P3 terminó confirmando Cabezuco se ganó el odio masivo gracias a que éste trataba mal a Aimee P3 incluso existen vídeos donde éste la golpeó insulto y hasta denigró cuando Cabezuco y Aimee P3 se divorciaron Cabezuco fue quien más aprovechó esto hablando mal de ella como que ésta si se metió con el señor Calvo que le decía adiós bonita o como que ésta le pegaba a su madre incluso dijo que ésta era adoptada lo cual esto último resultó ser verdad y sin duda lo más moralmente asqueroso es que Cabezuco admitió que tenía un vídeo de Aimee P3 torturando un perro lo cual cobro más fuerza cuando Aimee P3 confesó eso en una historia de Instagram dándole total credibilidad a Cabezuco sin embargo esto también deja mal a Cabezuco ya que lo deja como cómplice además existe un rumor de que éste dejó embarazada a una chica menor de edad lo más seguro es que esto si sea falso ya que éste las pocas cosas donde no hay incoherencias de las que Cabezuco ha hablado actualmente hace contenido erótico por el que cobra y sorprendentemente le va bien incluso hace poco su actual pareja se incluyó en esto un comentario en internet escribe muy bien a esta persona en esta frase el más grande gorilover siempre vivió con ella así es Cabezuco es el mayor gorilover ya que éste aún casado con Aimee P3 filtro cientos de cosas como sus audios más denigrantes que era adoptada el maltrato mutuo pero el quedando como la víctima y según algunos hasta un video íntimo filtro además de que dependió mucho de Aimee P3 hasta sacarle dinero para un viaje en el cual le puso el cuerno y un Xbox One sin duda una persona muy turbia Nicocado abocado Nicolás Perry es un chico que se dedica a subir contenido relacionado al mukbang una categoría de subir vídeos comiendo grandes cantidades de comida mientras plática sobre algún tema pero Nicolás o mejor conocido como Nicocado abocado inicio subiendo este contenido pero reemplazando las grasas y carnes por comida vegana al recibir un rechazo por parte de la comunidad vegana éste decide dejar de ser vegano cambiando su comida vegana por comida chatarra Nicocado en pocos años incrementó demasiado de peso pasó de ser un joven delgado a ser un hombre con obesidad mórbida incluso metió a su pareja orlin en esto viviendo del morbo que esto genera incluso se supo que Nicocado antes de todo fue rechazado como violinista profesional lo cual lo hundió en el mundo de internet Nicocado tenía un loro pero éste dejó de aparecer en sus vídeos a lo cual se hizo la leyenda urbana de que éste se lo comió siendo algo macabramente cómico muchas personas teorizaban que tiene una enfermedad mental debido a su forma de actuar sin embargo su forma de actuar es parte de un personaje y él está consciente del daño físico que se está haciendo incluso hace mercancía relacionada a esto pero desgraciadamente eso no quita del reglón que lo que se está haciendo está mal y que necesita ayuda profesional se cree que en verdad lo hace por atención debido a que él relata que sus padres lo dieron en adopción y eso lo dejó tremendamente mal actualmente necesita de un carrito para poder moverse y trata de comercializarse lo más que puede incluso él junto a su pareja tiene un OnlyFans pero según algunas personas es el peor contenido que puedes comprar por internet se hizo muy popular este 2021 por los cientos de memes y vídeos donde hablan sobre él Charlotte Lascuiran Chemita Amadoro actualmente Charlotte Lascuiran se trata de una persona sumamente morbosa y bizarra Charlotte es una chica trans que genera ciertas polémicas según una chica que la conocía en persona dice que a lo ella con el respeto a su persona le gusta llamar la atención a como de igual Charlotte dice que tiene muchos hogar dadis cree enteramente que luce atractiva incluso dice que compra mucho en Guxi y Luis Butón sin embargo todas sus cosas son pirata si bien no todo el mundo le alcanza para productos de esa categoría no se debe juzgar a una persona por lo que tiene pero decir que tiene algo que no es llega a ser chocante además Charlotte hace vídeos de una calidad cuestionable pide que la respetes por ser transgénero pero ella misma denigra a las mujeres al llamarlas viejas además le gusta contar toda clase de historias morbosas en su canal Charlotte se trata de una persona con serios problemas de identidad necesita llamar siempre la atención es conocida porque fue de las primeras personas que colaboró con Aimee Petres y Cabezuco incluso antes de que estos fueran famosos lo cual aprovechó para hablar mal de ellos incluso dijo que tuvo algo con Cabezuco pero esto muy seguramente es falso debido a que no es la primera y última vez que miente además vive cerrada en una realidad donde quiere ser mujer pero al mismo tiempo no algo parecido a Buffalo Bill del silencio de los inocentes además de que su Roast Yourself es de los más cringe de internet si bien entendió bien el concepto de Roast Yourself el resultado es de lo más curseado posible lo mejor que yo puedo decir es que no lo vean ya que su nivel de cringe escala a un nivel muy increíble Johnmy escutía Johnmy es un cantante underground de música con líricas sumamente pesadas hablando casi siempre de cosas delictivas en 2020 se volvió conocido por dedicarle una canción muy turbia a Yuya lo cual Yuya se pronunció a esto incluso Johnmy pidió una disculpa sus letras eran tan oscuras que las plataformas de música lo vetaron sin duda un cantante muy extraño y subido de tono Mordo contra Randomware este año se dejaron conocer personas muy cuestionables producto de la cuarentena entre todos destaco el caso de Mordo y Randomware el caso es que el youtuber Randomware subió un video de más de 5 horas donde este muy entre comillas exponía el servidor de otro youtuber conocido como Mordo en el video Randomware decía que en el servidor forochangos de Mordo se subían cosas muy turbias como Gore y Sepe incluso que este idolatraba a Peluchín como un dios además de supuesto acoso a menores lo cual muchos se creyeron y funaron a Mordo a más no poder llegando a afectar amigos y personas cercanas a Mordo que no tenían nada que ver incluso grandes canales de crítica se sumaron a esto dejando a Randomware como una especie de héroe sin embargo salió a la luz que Randomware mintió lo único cierto de Mordo era el Gore y que acosaba personas lo demás lo exagero para encubrir a otra persona y a sí mismo a decir verdad sabía muy poco de esta polémica es por eso que investigue lo siguiente los loquenderos de antaño conocemos muy bien a Super Wario Man un loquendero que hacía críticas y era algo cuestionado por la comunidad bien gracias a este y otros usuarios se supo todo sobre Randomware ya que las personas que Randomware involucro no tenían nada que ver ya que las supuestas víctimas de Mordo confirmaron que este nunca les pidió nudes o que este paso se pe por Discord solo que era algo ergui y le gustaba pasar imágenes gore por su servidor pero Randomware resultó que estaba involucrado en un foro llamado Movistar en el cual si se compartía gore y cp en dicho foro se encontraba un sujeto conocido como Hornchannel cual es amigo de Randomware este era el administrador del foro Movistar incluso la familia de Mordo lo llegó a ayudar económicamente este individuo resultó ser un incestuoso al decir que deseaba a su prima de 12 años acciones que usuarios le reprocharon a Randomware pero este solo lo encubrió y cuando ya no podía hacerlo más Randomware lo defendió justificándolo de sus actos además se supo que Randomware amenazó a Mordo y su familia con una foto íntima a lo cual Mordo se fue de internet sin poder dar una palabra alguna Mordo regresó cuando la gente empezó a ver incoherencias en el video de Randomware este se encargó demasiado bien de que Funaran a Mordo que compartió su video a cuanto youtuber de críticas pudo sin duda el nombre de Randomware quedó tan ensuciado que este se ocultó de internet y saben por qué le hizo esa funa a Mordo porque Randomware era novio de Mordo y este le guardó tanto rencor que lo utilizo para encubrirse al y a un amigo suyo sin duda algo muy cobarde e hipócrita si bien Mordo no es 100% inocente ya que solo decía tonterías y compartía gore su funa fue casi en totalidad una farsa desgraciadamente muy poca gente sabe lo que en verdad ocurrió y los canales que contribuyeron a funar a Mordo pocos se retractaron y otros ignoraron para no quedar como payasos Waluisi se trata de un loquendero que hacía cosas muy cuestionables muchos de sus vídeos son considerados locuendothiles debido a lo obsoletos y el mal envejecimiento de estos mismos además tenía comportamientos muy comprometedores como dibujos furris sumamente bizarros de su avatar con personajes antropomórficos su comportamiento era muy infantil e inmaduro por palabras de este mismo confirmo que tenía una enfermedad mental como el este venezuela comentó que la inflación y demás problemas del país le hicieron imposible conseguir sus medicamentos para su enfermedad este medicamento era ritalin el cual Waluisi comentó que se hizo adicto a él además de que en su twitter daba lastima desde pedirle a una chica ser su madre hasta sus faltas de ortografía además se deja llevar por estereotipos alegando que su avatar es homosexual solo por tener el culo grande dejaba muy mal a la ya de por si mal vista comunidad furry en conclusión un sujeto muy turbio y algo torpe sin duda un sujeto con problemas mentales muy severos nivel 5 final peluchín entertainment matías ignacio vera oyarsa se trata de una de las personas más odiadas de internet peluchín inicio haciendo vídeos que cualquier infante haría como jugar con un muñeco de peluche su contenido por un tiempo se centró en los videojuegos hasta que comenzó a subir algo de salseo y vídeos locuendo genéricos peluchín la mayor parte de su vida en internet fue un lorkou sin embargo en un grupo cerrado con otros usuarios este mando un vídeo donde maltrataba a su gato hasta el punto de marcarlo por lo que muchos usuarios lo expondrían por esto su caso fue tan viral que youtubers grandes le dedicaron vídeos peluchín solo se burló de esto incluso adoptó más gatos por suerte lograron salvarlos matías tenía otras polémicas como hacerse multicuentas para molestar a otros usuarios una vez se turbo mientras mandaba audios y se supo que acoso y agredió sexualmente a una compañera de su escuela peluchín adquiría fama por su forma cíneca de tomar las cosas hasta que las autoridades de chile intervinieron pero como la pandemia iniciaba su caso se pospuso y se restauró hasta hace poco desconozco si le dieron condena o no entre menos atención se le preste a este ser humano mejor incluso personas fueron a su casa a manifestarse y tristemente creo una tendencia de torturar animales por youtube sin duda un episodio oscuro de internet esquizo bien ya te hablé de dom el tío en el nivel 1 y te hice mención de que todas las personas involucradas con él forman un universo en el internet conocido como el don verse bien aquí te presento a quien es a mi consideración la persona más turbia de ese universo me refiero a esquizo él es un crítico de youtube de vídeos de mala calidad y que envejecen sumamente mal pues después de que osio se fuera de la casa esquizo reemplazó su lugar junto a abeja y dom mentío se supo que este era el cocinero de la casa de dom mentío bien resulta que esquizo acoso a una chica menor de edad y este le mandaba mensajes muy subidos de tono incluso en muchos de estos dejó ver sus deseos más enfermos cometió sexting con una menor la cual lo denunció por sus mensajes esquizo se pudo salir con la suya tomó la mala decisión de defenderse pero terminó peor de lo que ya estaba incluso lo mentío lo intentó defender pero era inútil a esquizo se le suele asociar con una babosa debido a un dibujo donde se equivocaron y lo representaron como una babosa es por eso que la babosa es su forma más característica además esquizo es racista al menos preciar a toda persona que no fuera blanca y lo más increíble es que él ni si quiera es blanco además esquizo solía humillarse inconscientemente en twitter además se presume kumeo unos chilaquiles aunque esto se cree es falso y solo lo dicen por una foto que él subió a twitter además esquizo admitió ser un fan de lolicón justificando su perversión según por qué veía algo tierno y adorable a diferencia de otros loliconeros si eso no fuera suficiente lo más turbio que esta persona ha hecho según algunos seguidores esquizo por un intento de no quedar como un virgen dijo en un foro llamado foro 64 cuando este no era tan conocido este confesó que en su adolescencia su padre se fue y mantuvo una relación con su madre lo cual terminó en el c***o dejándolo como algo muy turbio si bien no existen pruebas y casi nadie habla de esto muchos down posters lo consideran algo verdadero incluso cuando un usuario le preguntó sobre el tema esquizo lo vio mal sin embargo no desmintió nada este perturbador tema se ha estado perdiendo con el tiempo actualmente esquizo cerró casi todas sus redes sociales y desactivó los comentarios de su canal de youtube no se sabe mucho de este sujeto pero se cree no estará mucho en internet por su mala fama incluso un usuario rescato un vídeo antiguo suyo en el que dejaba ver su lado verdadero te dejaré un fragmento link del vídeo completo en la descripción bienvenidos a como ser un pedófilo que viola niñas durante las noches digo como ser un loliconero christian christian weston chandler o bien mejor dicho christian weston chandler es una persona con autismo que es considerada la persona mejor documentada de internet no es broma hay más registro de su vida que de muchas celebridades incluso de presidentes de eeuu es uno de los lolco más famosos de internet si bien es alguien famoso tendría que estar más arriba en el iceberg pero se encuentra aquí por lo último que hizo christ desde sus inicios en internet era sumamente troleado por varias personas debido a la poca supervisión paterna este pasaba horas en el internet donde fue la burla por crear un cómic de un personaje conocido como sonichu una fusión entre sonichu Pikachu que según él es original su cómic que está tan mal dibujado que este le tiene un amor y obsesión tal que se hizo un medallón de su personaje una vez lo convencieron de mandar varios de sus medallones a una chica pero en realidad era un sujeto que lo había engañado para quemar sus medallones y meterlos en pepinillos documentándolo en vídeo solo para hacer enojar a Chris lo trolearon cientos de veces con cuentas de presuntas chicas que en realidad eran trolls de internet incluso cuando estos lograban sacarle algo Chris en un intento de no quedar más hablaba por internet la única chica real con la que Chris tuvo contacto fue con una chica llamada Megan Schroeder la cual Chris le tenía un interés que incluso lo hizo inscribirse en un concurso para darle el premio a Megan pero este no ganó y amenazó al primer lugar del concurso incluso la incluyó en su cómic sonichu en un dibujo erótico algún usuario logró enviarle el dibujo a Megan y ésta de inmediato se alejó de Chris un tiempo Chris buscó una pareja su desesperación fue tal que incluso hizo volantes y los pegó en todos lados desde su universidad hasta en las calles lo cual le generó cientos de burlas Chris poco tiempo de la muerte de su padre se cambió de género pasando de ser Christian a ser Christine esto debido a que su padre era muy conservador cuando Chris intentó dejar internet este quemó su casa por accidente según las autoridades un enchufe dañado provocó todo fue por esta etapa que Chris agredió a un empleado de una tienda de videojuegos por la estúpida razón del cambio de color en los brazos de Sonic para Sonic Boom en esta acción fue ayudado por su madre se sabe que Chris es racista por múltiples comentarios que ha hecho en 2021 una chica logró sacarle información a Chris sobre que este mantenía una relación con su madre a falta del padre Chris confesó que este mantenía con su anciana madre sin duda algo terrible y que es la razón por la cual Chris está en prisión guillermo load creepi load channel de creepi load channel cula televisión de load channel o simplemente guillermo cañedo como realmente se llama se trata de un youtuber sumamente odiado por los pocos que lo han conocido es posiblemente la persona menos conocida de liseberg irónicamente en sus principios era muy respetado comenzó a subir creepi loads es decir creepi pastas relacionadas al load house las cuales por increíble que parezcan eran un contenido muy consumido hace unos años atrás si bien guillermo era muy reconocido por estos vídeos las cosas se tornaron muy oscuras cuando subió un creepi load llamado lola la la su servidora lo cual lo dejó ver varias cosas como que éste tenía una obsesión por el personaje de lola de load house hasta el punto que le han hecho fanarts por esto también dejó ver que éste tenía un fetichismo por las cosas incestuosas que tocaba en sus vídeos además de su clara ped ia todos para ese momento creíamos que guillermo sólo era un chico con gustos raros y hasta pasajeros pero la sorpresa fue demasiado curseada ya que éste reveló que era un sujeto con más de 30 años de edad con presunto autismo ya que éste no hablaba correctamente incluso se pensó tenía asma por la respiración que daba al hablar guillermo tuvo una polémica con el youtuber redromer td ya que éste subió un vídeo de las peores creepy loads y una de esas era la creepy load de guillermo a lo cual guillermo denunció con copyright lo cual dejó a guillermo como un ardido también salió a la luz que guillermo consumía cp hay muchas capturas que confirman esto incluso el mejor insulto de esta persona era llamarte chairo además está relacionado con el suicidio de una chica existe un vídeo resubido de guillermo admitiendo lo del cp el vídeo es real llegue a verlo en su canal original antes de que éste lo cerrara ya que a éste le filtraron su información personal como el rostro de sus familiares además lograron sacarle una foto de su pinga se sabe que guillermo tiene una higiene fatal ya que en los pocos vídeos y fotos donde sale se le ve muy sucio y sudoroso incluso se pensó que sus vídeos eran pardías debido a locutres que se volvieron pero iban en serio encima era xenofóbico ya que insultaba al usuario pájaro azul por ser de perú siendo que este usuario lo humillo cientos de veces guillermo siempre justificaba lo que hacía además se sabe que acoso a una chica sin duda un ser asqueroso no sé cómo lo hacen mi alas para encontrar una manera de tener más ventaja que yo siempre encontré una manera de desventajarme sino que ya casi le tomamos la ventaja por primera vez hasta que mi alas me dio un ataque por sorpresa y me dio otra vez una desventaja no mames y estos pinches pendejos se siguen volando volándome con mi rostro con mis demás pendejadas ya no sé qué hacer yo no puedo tres contra varios no sé por qué pero yo no soy yo no soy su chiste a no sé que ahora si me siento más solo que nunca se trataba de un youtuber de trolleos que hacía bromas por la plataforma zoom pero en una ocasión éste se metió a clases de niños para poner el vídeo de la tula de torun un vídeo filtrado de dunga me play sacudiendo la nutría esto fue algo sumamente desagradable que a muy pocos le divirtió por parte de este ser humano ante la situación sólo se río del tema actualmente se desconoce mucho de este desagradable ser y así está mejor plasma masterdom se trataba de un anciano que subía vídeos a su canal de youtube entre estos vídeos subía covers de canciones actuales con su estilo estos vídeos le hicieron ganarse una gran base que el anciano falleció al mismo tiempo un usuario logró revelar algo sumamente choqueante de esta persona y es que tenía denuncias de abuso sexual a menores a lo cual dejo impresionados a sus fans información que se supo antes de morir como este anciano tenía un canal anterior llamado plasmadude 47 lo peculiar es que si buscas este nombre en youtube y tienes suerte lograrás ponerse en contacto con más jóvenes por internet es perturbador que un abuelito tierno resultara ser un sujeto muy macabro Isabela Loretta Yanke bien hace poco te hable de que una chica filtro el crimen de Christian pues esta chica es Isabela Loretta Yanke Isabela es una de las personas más curseadas de internet y que ocupa lo más profundo del iceberg Isabela manipuló a Christian para sacarle información adopceado a cientos de personas con su habilidad para manipular acosaba a personas de forma sexual incluso se sabe que incitó a una persona a quitarse la vida además se sabe que trata animales su personalidad troll es de lo más desagradable de internet ya que rompía la línea de reírse de una persona por su propia idiotez a incitar el acoso masivo a una sola persona muchos usuarios creen que ella alentó a Chris de cometer aquel delito por el que está en prisión además ella ha quedado impune ante sus acciones debido a que uno de sus padres es policía además de que tiene hongos en los pies se dice que su higiene es nula además es homofóbica y racista es una persona con serios problemas mentales se sabe que incluso tiene material ilícito como cp fetiches ilegales en eeuu y fotos que logró sacarle a sus víctimas para manipular y posteriormente filtrar ella ha difamado a tantas personas que incluso ha manipulado documentos para su propio beneficio no te dejes engañar por su imagen inocente y hasta bonita ya que manipula sus fotos cubriendo su acné una psicópata sin duda alguna y que ocupa lo más profundo de liseberg bien muchas gracias por llegar hasta aquí sin adelantar el vídeo en verdad lo aprecio mucho sé que hay más personas curseadas por ahí pero aquí están las que considero las más curseadas si ustedes tienen una opinión diferente pueden ponerla en los comentarios me harían un enorme favor al revisar la descripción de este vídeo porque ahí información de este vídeo yo soy juan pley y nos vemos hasta la próxima